En los eventos que forjan la historia de nuestra región, Camarillo está siempre presente. Buenos días a todas y todos. Primero que nada quiero agradecerle al alcalde Goyo, tan cercano como siempre a los ciudadanos y siempre buscando cómo mejorar las condiciones del comercio aquí en Pénjamo. Muchos saludos y muchas gracias por el recibimiento y como siempre por estar presente aquí con nosotros, sobre todo en este codijo que le damos a los comerciantes. A Pedro, líder de aquí del Tianguis, presidente y secretario, igual que a su mesa directiva que está por acá. A la secretaria del Ayuntamiento, un gusto saludarte y verte aquí también, igual que a los miembros del Ayuntamiento. Pero en especial a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Yo nada más muy rápido quiero hacer un recuento. Para nosotros llegar a todos los Tianguis del Estado y a todo el comercio, de repente nos hacen falta ojos y nos hace falta esa gestión y ese trabajo en equipo que se hace con los municipios. Y en este caso pido un fuerte aplauso para el alcalde Goyo Mendoza, que es un aliado para que esto funcione con el comercio. Muchas gracias Goyo por todo el respaldo y por este trabajo en equipo. Yo le preguntaba hace un ratito, ¿cuántos comerciantes tenemos al interior del Tianguis? ¿Y cuántos años tiene este Tianguis? Hoy se ve una obra que se está realizando después de años de espera. Después de ellos estar batallando con todas estas cuestiones que nos explicaba el presidente ahorita del Tianguis, que de repente las instalaciones se prestan para darle un uso diferente mientras no están ellos operando el Tianguis. Hoy, gracias al apoyo del gobierno del Estado, de nuestro gobernador Diego Sinue, quien manda saludos cordiales a todo el comercio de aquí de Pénjamo, a nuestro alcalde que manda saludar también, pues yo pido un fuerte aplauso para el gobernador porque él está bien comprometido con el tema del comercio en el Estado de Guanajuato. Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Miren, el programa Mi Plaza, pues es lo que busca, fortalecer los centros de abasto, fortalecer cada uno de los espacios donde las familias de los comerciantes y los comerciantes tienen que mejorar su condición de vida. El estar aquí el día de hoy me hace sentir muy orgullosa de saber que estamos llegando a todos los rincones y estamos llegando a todo el comercio atendiendo las necesidades que ellos tienen. Hoy, en esta primera etapa, pues estamos viendo que se va a poner su reja para que ellos puedan tener la seguridad que estaban buscando para resguardar su bien inmueble, que puedan tenerlo en las mejores condiciones para operar. Pero yo aquí le voy a comentar al alcalde que en una segunda etapa también me gustaría ayudarles con el tema de la imagen comercial, porque un tianguis tiene que tener identidad y tiene que tener la identidad donde todos los ciudadanos no solamente lo visiten por lo que ofrecen, sino también por esa imagen y estrategia comercial que se les puede dar Entonces aquí regresaremos, alcalde, a darles la manita de gato al tianguis para darlo todavía más bonito de lo que está y que la gente de Pénjamo se sienta muy contenta de visitar el tianguis y que pueda seguir encontrando todos los productos y servicios que tienen ustedes aquí a precio y calidad, como siempre lo encontramos en el comercio de un mercado y de un tianguis. Muchas felicidades a cada uno de ustedes, enhorabuena por esta obra y que Dios los bendiga y que sigan vendiendo mucho. Muchas gracias.